Últimas noticias Estados Unidos. ¿Qué tan grande y poderoso es el huracán Irma? Los vientos máximos sostenidos de Irma superaron los 297 km por hora el martes. Sólo una tormenta en el Atlántico en la historia registrada ha superado ese nivel y se trató del huracán Allen, que impactó México y Texas en 1980, aquel huracán tenía velocidades de viento de 305 kilómetros por hora. Otra característica del impactante huracán Irma es que tiene medidas de alrededor de 400 millas de ancho, por lo que Irma es significativamente más grande y, al menos por ahora, un poco más potente que el huracán Andreu, que devastó la parte sur de Florida en 1992. En 1992, los vientos más altos que alcanzó Andreu fueron 281 kilómetros por hora, al igual que el huracán Katrina en 2005. La diferencia entre ambos fenómenos meteorológicos es que Katrina descendió a categoría 3 cuando golpeó la costa del Golfo y Andreu llegó a tierra siendo categoría 5. Para el miércoles, Irma era mucho más pequeña que Katrina en su apogeo, pero más grande que Andreu, y sus vientos de la fuerza del huracán se extendieron cerca de 100 millas. Estas características del huracán Irma hacen imposible saber cómo será cuando llegue a Florida.